Una nueva línea que tiene muchos tonos, que es la Volume Effect, que tiene efecto voluminizador, es de larga duración, es intransferible y tiene un acabado mate. Fíjense, yo se las puse acá, es esta última, este es el tono, es el Shocking Red, creo que lo ven, bien, acá se los voy a mostrar, es un tono rojo precioso y van a ver, les voy a mostrar con una servilletita, fíjense, servilletita limpia, lo apoyo, nada, intransferible, la verdad, hermoso, para retirarlo, si cuesta un poquito, pueden utilizar una guamice larvifásica, acuérdense de mezclarla, ¿sí? Como esta. Gracias.